¡Atención! ¡Primera sangre! Alguien se me adelantó con la primera sangre. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay un rifle de cargas. Aquí. No te creas que te debo nada. Aquí veo materiales. ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Aquí veo un grubilado! ¡Hay una nueva parca! ¡Y no soy yo! ¡Aquí veo un grubilado! ¡Aquí veo un subfusil brawler! ¡45 subfusil! ¡Aquí hay un subfusil bolt! ¡Aquí veo un subfusil grubilado! ¡Aquí! ¡Aquí eu! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí veo! ¡Aquí veo unui! ¡Aquí veo un burface! ¡Aquí veo un barco! ¡Aquí! El anillo está cerca, 10 segundos Aquí veo un Evo Escudo, nivel 1 Aquí hay un Spitfire Disfrutad de las victorias mientras podáis Nunca se sabe cuándo te apuñalarán por la espalda Aquí hay un Spitfire Se ha lanzado un pack de supervivencia Entendido Llega un pack de supervivencia, adoro el botín Aquí hay una mira, corto alcance Aquí hay munición pesada Os veréis, aquí hay un tótem Dos corromperá Demasiado Me disparo Recargando Me vuelto al tonte Apañarosla sin mí Recargando Te lo mismo Tengo de aca Tengo de aca ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Saben que esto es un juego? Y no lo es. ¡Acabemos con esto! Este es vuestro campeón. Soy el líder de salto. Seguidme o apartaos de mi camino. Eligiendo un lugar. Intentaré que no nos detecten. Reubiquémonos aquí. Buen trabajo. Pero todavía soy scarpe de rayo. Aquí hay un subfusil brawler. Veis el depósito de suministros abierto de allí. Ronda uno. Empieza la cuenta. Aquí hay un hemlock. El siguiente anillo está lejos. Atentos al reloj. El primero ha ido. Eliminaron al campeón. Allí hay un saco de huesos. Veo a uno de ellos. Allí. Allí veo a uno. ¿Qué hacemos por aquí? Desconectando del dron. Aquí hay un L-star. Casco. Aquí. Nivel uno. Gracias. Aquí hay una mochila. Nivel uno. Muchas gracias. No lo hice por ti. Cambiando a vista de dron. Cubridme. Ahí fuera hay alguien. Conectando de dron. Listo. Recargando. Calla y muere. Haré que... Me dispara. Allí hay uno de ellos. ¡Ven a un juego! La próxima víctima. Aquí delante. Recargando. 60 segundos. Perdiste esta vez. Pero no tuvo nada que llevar. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sus instantes finales me llenan de vida. Este es vuestro campeón. Gracias por ver el video. Preparaos para la batalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí hay una escopeta Mastiff. No te daré las gracias. 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 No te creas que te debo nada No necesito que me des las gracias Los dioses se cambio Quiero tu corazón Haré lonchas con él de aperitivo Pararé un momento a curarme Aquí hay una green Aquí hay una pila para escudo Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Gracias Descaneando el área Recargando Escudos bajos Recargándolos Recargando Eliminé a uno Usando un botín Recargando Recargando Nuestros enemigos han perecido Pero todo han eliminado Debería estar con las gracias Ahora puedes descansar Yo nunca lo haré ¡A mí hay un acelerador de habilidad definitiva! El anillo está cerca El tiempo nos sonríe Aquí hay un subfusil Aquí hay munición de energía 45 segundos El anillo está cerca No te daré las gracias No necesito que me des las gracias Los dioses en cambio Medio minuto El anillo está cerca Casi estamos ahí El anillo está cerca Todos fuera del anillo No podré mataros si ya estáis muertos Atención Lanzando un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Dejanme callar Llega un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia ¡Hasta la exposición! Contactando con el enemigo ¡Hasta la exposición! Parece que alguien tiene ganas de morir ¡Te callaré para siempre! ¡Te haré callar! Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. ¡Me están disparando! No debes ir a su mirada. ¡Recalado! ¡Corre y callo! Me han derribado, pero estoy viva. Me han derribado. Me han derribado. Me han derribado. ¿Necesitáis algo? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¡Papá! 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 ¡Atención! ¡Tenemos una nueva palca! ¡Atención! He visto tantas cosas que ya nada me da miedo. Estoy más preparado de lo que te imaginas. Este es vuestro campeón. Soy la líder de salto. Me seguiríais hasta el fin del mundo. Yo lideraré el salto. ¡Detente que no los detecten! Gracias por ver el video. Una idea fantástica. Ronda 1. Son con ella de salta. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Bien, más tiempo para recoger botín. Fuera el primero. Acabaremos con el resto. Anilla de salto colocada. ¡Lanzando térmica! ¡Bien! Abriendo fuego. Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. Estuvo muy bien Esto tenemos que repetirlo Montando la tienda Eres un cielo Gracias Buena elección Tenéis buen gusto Gracias, Encanto Hay una nueva parca Cuidado Aquí hay munición de energía Aquí hay un subfusil, Bolt Sí Anilla de salto lanzada Veo a uno de ellos, allí Una idea fantástica El ojo que todo lo ve De vuelta Me desconecté del dron Abramos la tienda Y acabemos con todo el mundo Atención Abatí un bot de carga Mamá tiene un nuevo juguete Aquí hay una mejora de arma Perfora cráneos Activando anilla de salto Desconectando el dron Desconectando el dron Listo Disparando Tranquilidad Tranquilidad Esta vez Enlista Atención Tenemos una nueva parca Un salto Y ya está Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Y ya está Hora Inspir hay un lugar Espérate Si es Tenemos que ir Enlista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Sobreviví. No acabemos con esto rápido. Qué gracia tendría entonces. Aquí tenéis a vuestro campeón. ¿Os habéis despedido ya? No. 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 ¡Gracias! Gracias por el regalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , ¿ ? , ¿ ? ? ¿ ? ? , ? . ¿ ? ? ? , ? . . ? . , ? . , ? , ? , . ? . de compras. . 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 10 segundos. El anillo está bastante cerca. Atención. El anillo se está cerrado. Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo. Lanzando pack de supervivencia. Anillo de salto activada. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. Un 7 de un pack de supervivencia. Un pack y un coche para su enemigo. No dejame de la misma bomba. Un gran punta. Un gran pez, un gran pez. Un gran pez. Un gran pez. Recargad enemigo derivado. Vamos, todavía te necesito. Recargando mis escudos. Venid conmigo, por aquí. ¿Alguien quiere comprar algo? Preparando. Recargando mis escudos. Me disparan mis escudos. Recargando. Disparan. Recargando escudos. Curándome. Nos quedan 30 segundos para irnos y no... Instalando una tirolina. Los enemigos me están disparando. Recargando. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Recargando mi... Espectacular. Recargando. Recargando. Me estoy reparando. Recargando mis escudos. ¿Ese era el campeón? Esperaba a alguien más. Impresionante. Tengo una llave de cámara. ¡Qué bien! ¡Activando anilla de salto! Espera, necesito curarme. Ronda 5. Empieza la vuelta atrás del anillo. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. El anillo está cerca. Menos de un minuto. La tienda ha abierto, chicos y chicas. Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente anillo. ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! Nos quedan 10 segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscar botín. Tengo la vuelta atrás del anillo. Tiempo si acabe. No estamos en el anillo. En marcha. Ya. ¡Vamos! ¡Se disparan, amigos! Aún no hemos ganado. Tenemos que acabar con los últimos dos pelotones. ¡Recargando escudos! ¡Ahí hay! ¡Recargando! 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 ¡Recargando mis escudos! ¡Contactando con el enemigo! ¡Me disparan, amigos! ¡Vamos! ¡Tenemos traigas minas! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Recargando! 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 ¡Pero no hay! ¡Se disparan! ¡Suscríbete! ¡Vamos a celebrarla! Ya tenemos a nuestros campeones de Apex. ¡Suscríbete!